El público en general que ha venido a observarme Quiero primero hacer público todo el apoyo de toda la comunidad de Estel que me ha mandado un sinnúmero de mensajes apelándonos en esta causa que a puras luces es algo que trasciende y es evidente lo meramente judicial cuando a ustedes se los invitó a que dejaran la sala que yo iba a reproducir el video aparte de mostrar algunas cosas en el video yo expliqué y no puedo hacerlo en otro marco que no sea dentro de esta jurisdicción que yo como policía federal no puedo dar ningún tipo de declaración no puedo hablar con la prensa, no puedo hablar con nadie porque mi interés es seguir siendo policía federal y es explicar que de todas estas personas que participaron en esta pericia yo era el único que manifestó abiertamente que Santiago Maldonado no había muerto de la forma que dicen que había muerto y tengo pruebas para poder aportarlo y lo dije lo dije en policía federal y se lo dije a mi jefe y le mostré mi teléfono y le dije porque tengo orden porque es una orden entonces mi interés era ir hacia la causa de demostrar la verdad sobre el modo de fallecimiento de Santiago Maldonado doctor, disculpe que lo moleste eso doctor, disculpe que lo moleste le pido por favor que formule sus últimas palabras referido exclusivamente al hecho que se le imputa y a su situación en este juicio el resto, usted podrá hacer las declaraciones públicas que considere pertinentes pero fuera del ámbito de este debate oral me declaro absolutamente inocente yo no divulgué las fotos de la pericia las fotos de la pericia fueron guardadas y transmitidas como dije en el primer momento desde mi celular a las fotos de mis superiores porque acompañado de mi fotografía estaba también mi opinión respecto de este caso y fui absolutamente dejado de lado con alevosía y premeditación a mi no se me pidió que entregara ninguna memoria a mi no se me pidió ningún informe a mi no se me pidió mi teléfono en su momento yo cuando me presenté el día 18 de la mañana en la policía nadie me requirió nada nada, nada que dieran una imagen, que dieran mi teléfono nada yo después me enteré que me habían dejado afuera yo después me enteré de que han tenido una conducta diferente con todo una gran cantidad de personas que sacaron fotografías y que de la misma manera que mostraron en el video porque en el video porque en el video su señoría se ve perfectamente como por ejemplo el doctor Richard manipula su teléfono delante del cadáver sacando fotos y tecleando en su celular se ve en el video como lo hacen el resto de las personas también yo saqué fotografías con el teléfono del secretario del juez todos nosotros llamamos a que viniera el secretario del juez Alcalá quisimos que venga el juez Alcalá quisimos que por whatsapp manden a todos para que nos investigaran a todos nada de eso se me ha permitido nada porque acá no se ha querido investigar la verdad no se ha querido investigar la verdad tampoco eso de la muerte la forma de muerte de Santiago Maldonado lo único que se está haciendo con alevosía y premeditación es implicarme en un caso en el que soy yo lo digo por última vez absolutamente inocente